Música Música Que busca mi pobrecita Tarde la danza de mi consuelo Tu noche en un remolito Su pie recalza Otro postre fue Música Te lecita, te lecita Te ha vuelto lluvia Te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos Te ha vuelto brisa Que me perjuva Música Música Han pasado muchos años Pero mi pueblo Nada se olvida Bailando en los resabay Para que tu alma Sigue ese día Que me baile la telecita Luz y pagante Vamos a las flores Y estamos las paisanas Desborrachadas de amores